Es complicado porque nos enfrentamos a, para mí, el mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores. Es difícil, pero nuestra intención es la de salir, la de competir, la de hacer un buen partido y la de ganar. Bueno, al Barça lo veo muy bien. Un equipo que lleva 34 partidos creo que sin perder. Un equipo que tiene los jugadores que tiene, que tiene el talento que tiene. Lo veo francamente bien. Lleva una diferencia grande con sus rivales más importantes en Liga. Está en la final de Copa, está bien situado en Champions. Creo que está haciendo un año muy bueno. Entonces es un rival importante, de los más importantes de Europa y lo veo bien. Entonces nosotros sabemos que este partido, si nosotros queremos competir con gente así, debemos estar a nuestro máximo nivel, de todo, de concentración, de juego, de intensidad y aún así muchas veces no te vale para ganar. Pero si el equipo muestra eso, va a tener sus opciones.